Este 15, 16 y 17 de septiembre, Xochitlpec se une con los pueblos de México y sus raíces. Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Más de 50 talleres de medicina tradicional, técnicas de curación, intercambio y venta de plantas medicinales, venta de libros y artesanía regional. 33º aniversario de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Es un evento de promoción y solidaridad con nuestra cultura. Gobierno Municipal. Estar bien, te lo mereces. ¡Gracias!